Desde niña, descubrió su amor nato por el fútbol. Por los años noventas la ideología era diferente. La sociedad pensaba que este deporte era solo para los varones. Sin embargo, Jared González rompió el techo de cristal hasta lograr estar en torneos nacionales en primera división. Ahora Jared González Márquez, a sus 34 años de edad, quiere ser diputada local del PAN por el tercer distrito. El tercer día ya estaba jugando fútbol. Y recuerdo muy bien cuando estaba niña, mi mamá nos llevaba, mi hermana y a mí, a la gimnasia. Entonces ahí iba conmigo tarde y todo a la gimnasia. Entonces resulta que de repente mi mamá iba por algo a la tienda y estaba en corto. Y pues yo me salía y yo ya me iba a jugar fútbol. Pues al final de cuentas era muy pequeño donde íbamos, todos nos conocíamos, había mucha familia entre las actividades que había, que sí gimnasia, que sí fútbol y que básquetbol. Entonces de repente yo salía de gimnasia, me perdía de la gimnasia y me iba a jugar fútbol. Entonces desde chiquita siempre fue algo que me apasionó el fútbol. Sí fue el día a día lo complicado, el cómo ir rompiendo este techo de cristal o estas barreras. Porque sí decían siempre, el fútbol es para los niños, no es para las niñas. Y recuerdo bien cuando estaba en la primaria, pues no había ningún equipo de fútbol de mujeres. Era prácticamente la única niña que estaba jugando con, de primero de primaria, te estoy hablando, y estaba jugando con niños de sexto de primaria. Entonces fue también algo que me estuvo forjando, que agradezco también el que después mis papás hubieran dicho, bueno, pues le gusta, dele, ¿no? Pero no fue fácil al final de cuentas porque no había esta visión o este pensamiento de que el fútbol también era para las niñas. Jared González, como legisladora local, impulsará el deporte porque es uno de los factores más importantes de prevención. Ante esto, detalló que en el Congreso de Guanajuato buscará que el deporte se priorice al momento de aprobar el presupuesto público del Estado y de los municipios. Para Noti3 se informó Margarita Villanueva.